En Yucatán, existe un lugar ideal para vivir a 5 minutos al norte de Mérida. Exclusiva privada. Residencial Alesa. La mezcla perfecta entre una urbe colonial y todos los servicios de una ciudad cosmopolita. 70 lotes y 5 modelos de casas para distintos gustos y necesidades. Ubicados al norte de la ciudad para una mayor plusvalía. Caseta de vigilancia 24-7. Control de acceso y estacionamiento para visitantes. Barda perimetral. Salón de usos múltiples. Gimnasio mixto. Juegos infantiles. Terraza techada. Áreas verdes. Canchas y piscina. Esto es Alesa. Vida integral con Cal Yucatán. F Scott. El Edivar COMB. El EdYA. aja presidente. Impulso. Hay nadie. Hay nadie. Hay quien hay nadie.